Bienvenidos al mundo de la recreación, las amfetaminas y el ocio, you know, la K-18, hey yo keep it up, feliz día de los angelitos caídos hermano, la mansión Berry, y yo, aquí comienza mi mundo y el tuyo termina, una noche llena de un millón de toxinas, ácido, pastillas, papelito y cafeína, quemando crispy en pipa pa' nublame toda la vida, ney. Night clock, high drop, nice flow, rock and roll, baby, la acción, la emoción, sensación, hey, no me digas que no, se me viene una idea loca a la cabeza, tu sedada bailando arriba de una mesa, yo bien estaciado, ya nada me estresa, y si hoy se acaba el mundo, ni me interesa. Un par de manes raros entran en la discoteca, ni lo revisaron pero ya tienen su mesa, y yo aquí pensando como saldré de esta, el friend fue pa'l baño y aún no regresa, rantambuco pepa, botella inmensa, plata en la cartera, y juguete en la lonchera. Blah, aunque se quiebre una botella, los humos se caltean, limemos las asperezas, porque manes tan ready, la gale tan ready, chamaco tan ready, cargan en la teri, la el osito te di, porque back to back, woo, belly to belly party, back to back, woo, belly to belly, porque anoche yo te vi, zainando por ahí, con tu frenes en la disco, haciéndome cizaña a mí, so no digas que no, si yo mismo te vi, después tú lo ves suave, llamando a la poli. Night clock, high rock, nice flow, rock and roll, baby, la acción, la emoción, sensación, ey, no me digas que no, se me viene una idea loca a la cabeza, tú sedada bailando arriba de una mesa, yo bien extasiado, ya nada me estresa, y si hoy se acaba el mundo, a mí me interesa. Y de repente suena el bajo de las bocinas, y yo queriendo bajar la adrenalina, veo una nena, parca en una esquina, y yo, me le flipa encima, oye bonita, que haces tú sola y sentada, pareces una fans enamorada, no respondes nada, tal vez esa es tu cuartada, y al parecer, también estás sedada. Y si tú sientes lo que yo siento, ey, aprovechemos el momento, vámonos a mi apartamento, lejos de los sucesos violentos, porque si sientes lo que yo siento, ey, aprovechemos el momento, naveguemos hacia amar adentro, todo el objetivo, y yo el banco en movimiento, night clock, high drug, nice flow, rock and roll, baby, acción, la emoción, sensación, ey, no me digas que no, se me viene una idea loca a la cabeza, tú sedada bailando arriba de una mesa, yo bien extasiado, ya nada me estresa, y si hoy se acaba el mundo, ni me interesa, ni me interesa, porque ni me interesa, ni me interesa, porque ni me interesa, ni me interesa, ni me interesa, dedication, porque, so una nena me besa, una vial de cereza, sus amiguitas son fresa, queriendo ser frambuesa, you know, eso vinimos a hacer historia, eso es un efecto colateral, esa es la primicia, you know, dance and dance, you know, Rastaloid in the mic, in the mic, with the kid, entrando, entrando, night clock, high drug, rock and roll, baby, rock and roll, now welcome, baby, rock and roll.